Hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les estaré enseñando a preparar este delicioso budín tradicional y súper económico así que no dudes en seguir viendo este vídeo Empezaremos preparando el caramelo para lo cual vamos a necesitar que llevemos a fuego muy bajito una taza de azúcar tienen que estar muy al pendiente para que no se les queme y obtener la consistencia deseada luego van a dejar enfriar hasta obtener este resultado En este bol tengo 10 panes pueden utilizar pan fresco o pan que les haya sobrado durante la semana y le voy a estar añadiendo un litro de leche fresca tiene que estar tibia para luego dejarlo reposar por unos minutos también pueden desintegrar el pan con ayuda de sus manos limpias y por aquí en este bol tengo 5 huevos, una taza de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla entonces mezclamos solo hasta integrar no vamos a sobre batir esta mezcla lo único que deseamos es que se integren todos los ingredientes ahora añadiré una taza de pasas yo previamente dejé remojando estas pasas en agua tibia y ahora lo que haré será vertir esta mezcla en la primera que hicimos del pan remojado con la leche aquí ya coloqué mi mezcla en el molde el cual se va a ir al horno previamente calentado a 180 grados y lo dejaré por el tiempo de una hora aproximadamente a baño maría aquí quería mostrarles que ya lo coloqué en el horno a baño maría esta bandeja tiene agua caliente que cubre la mitad de mi molde y ahora sí nos toca esperar aquí ya pasó una hora, ya desmoldé el budín y se ve súper bonito y sobre todo delicioso así que definitivamente tienes que poner en práctica esta receta ya que está súper fácil y además es súper económica ahora llegó el momento de cortar un pedacito para mostrarles la textura de nuestro budín miren qué delicioso nos ha quedado y bueno chicos eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y la pongan en práctica esta recetita no olviden suscribirse a mi canal y a mis redes sociales